Noticieros Teleurban El subsecretario de Gobernación declaró que desde el 1 de diciembre del 2018 al 13 de mayo del presente año, se han ubicado 81 sitios donde han sido identificadas 222 fosas clandestinas en las que se han encontrado 337 cuerpos. Los estados donde se concentran la mayor parte de las fosas son Colima, Tabasco, Guerrero, Sonora, Zacatecas y Jalisco. Esta mañana el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, presentó la Estrategia Nacional contra las Adicciones, la cual se basa en tres pilares que son educación y habilidades para la vida, prevención, promoción y rehabilitación de la salud mental y comunicación e información. El responsable de la comunicación en el gobierno federal dijo que dicha campaña será integral y estará conformada por varias dependencias federales, así como organismos nacionales e internacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para desestimar las acciones de inconstitucionalidad que buscan declarar inválida la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual fija como tope salarial para los funcionarios el salario del presidente, que asciende a 108.305 pesos. La Comisión Federal de Electricidad aumentaría su deuda a 71% si las plantas que proyecta construir se llevan a cabo por particulares. Esto se traduce en un monto de 12.400 millones de pesos en los próximos tres años. Ya está listo un dictamen que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres entregará a la Secretaría de Gobernación a cargo de Olga Sánchez Cordero para declarar alerta de violencia de género en la capital del país.